Gerardo, por favor, dinos de qué se trata el Evangelio de hoy. Claro, Carlos. Mira, ya el domingo pasado vimos que Marcos, en su primer capítulo, nos presentó la agenda de Jesús en un día sábado en Cafarnaú. Y empezamos a ver qué hacía Jesús a lo largo de 24 horas. Si recuerdan nuestra conversación del domingo pasado, Marcos empezó contándonos la agenda de Jesús a partir de la mañana del sábado. Y nos contó que su costumbre era pasarse toda la mañana en la sinagoga, leyendo y explicando la Escritura y luchando contra el mal. Si recuerdan, en esa ocasión liberó a un hombre atrapado por un espíritu inmundo. Bueno, pues hoy el evangelista nos va a contar lo que el Señor hacía desde el mediodía del sábado hasta el amanecer del día siguiente. Y veremos, según el texto, que al terminar la mañana Jesús volvió a casa y curó a la suegra de Pedro, y al anochecer, es decir, pasado el sábado, se puso a trabajar en favor de la gente. Su agenda terminará recién al día siguiente, es decir, al amanecer del domingo, pues se levantará muy tempranito a orar y después se pondrá en camino para continuar con su anuncio de la buena noticia. Así es que, Carlos, te invito a conversar y ver más en detalle lo que hizo Jesús desde el mediodía del sábado hasta el amanecer del domingo. Bueno, Gerardo, entonces, ¿por qué no empiezas contándonos qué hizo Jesús al salir de la sinagoga? Claro, Carlos. Mira, terminadas sus actividades en la sinagoga, en la mañana del sábado Jesús se fue. Dice el texto que al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga fue, con Santiago y Juan, a casa de Simón y Andrés. Bueno, pues las excavaciones arqueológicas nos han revelado que la casa de Pedro y su hermano Andrés, que era donde Jesús se hospedaba, quedaba a muy pocos metros de la sinagoga. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el clan familiar de Pedro y Andrés compartían el mismo espacio físico, pues el texto dice que se fue a casa de Simón y Andrés. Las habitaciones de las familias del clan se ubicaban en torno a un patio central en donde estaban las cosas comunes, como por ejemplo, el horno. Según Marcos, hasta ese momento Jesús tenía como discípulo solo a las dos parejas de hermanos, a Simón y Andrés y a Santiago y Juan. Estos dos últimos también vivían en Cafarnaú. Y vimos ya que los cuatro habían sido invitados por Jesús a seguirlo. Bueno, pues parece que los cuatro, más Jesús, fueron a casa de Pedro y Andrés a almorzar. El sábado, si bien es un día religioso, consagrado a Dios, es un día muy familiar. En donde si bien no se puede trabajar, sí se puede disfrutar de una comida en familia y con amigos. Marcos, en realidad es un día muy bonito. Es un día de encuentro, de conversaciones amenas, de alegría y, por supuesto, de oraciones y cantos. Pero, ¿y qué fue lo que sucedió cuando Jesús llegó a la casa de Pedro? Bueno, según lo que nos dice Marcos, al llegar a casa se encontró con la sorpresa de que la suegra de Pedro estaba enferma. Nos dice el texto que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Aquí surge un primer problema y una primera enseñanza. Era sábado y el sábado, según la ley de Moisés, no se puede trabajar. Y curar es trabajar. Bueno, pues todo judío, más aún si era un hombre de Dios, debía respetar la ley. Entonces, ¿cómo curarla si es sábado? Sin embargo, lo que en este pasaje Jesús nos enseña es que en la ley de Dios hay prioridades. Y las prioridades son dos. La primera ha de ser Dios. Él siempre tiene que ser el primero en todo. Y lo debo elegir siempre por encima de la ley y de todo lo que amo, hasta por encima de mi propia vida. Y la segunda prioridad son los demás. Es decir, los que nos están próximos, cercanos, en este caso, la familia de Pedro. Eso significa que debemos preocuparnos de los demás, procurar que no sufran y que tenga sus necesidades satisfechas. Y esto porque es voluntad de Dios que así sea. Pues si amamos a Dios, vamos a querer complacerlo haciendo lo que le gusta. Vivir, pues de esta manera, que es la que nos enseña Jesús, significa que a veces, a fin de procurar aliviarle y hacerle la vida más fácil a los demás, tal vez tengan que elegir en contra de la familia y de amigos, en contra de normas, creencias, bienes, ideas, comodidades, seguridades, etc. El problema es que decidir de esta manera no es fácil. Más aún si ello afecta a personas que uno quiere. Sin embargo, una vez respetadas estas prioridades, entonces es posible observar todas las demás leyes, tradiciones, hábitos y costumbres. Por tanto, el orden es primero Dios y su voluntad, sabiendo que esta última es que nos preocupemos del prójimo. Y después, toda otra norma y costumbre. Ese es el orden y no el inverso. Y Gerardo, ¿nos estás diciendo entonces que el modo cristiano de proceder es primero Dios y su voluntad y después todo lo demás? En efecto, Carlos, este es el corazón del mensaje de Jesús. Esto es lo que nos enseña Él y es lo que enseña el camino cristiano. Por tanto, si hay conflicto entre la voluntad de Dios, que es el bien de los demás, y las normas, costumbres y convivencias, debo priorizar la voluntad de Dios antes que todo lo demás. Y además estar dispuesto a sufrir las consecuencias de elegir así, como que me separen, me marginen, me critiquen, etc. Por tal razón, aún siendo sábado, y a pesar de que la ley decía que no se podía trabajar en sábado, es decir, no se podía curar en sábado, dice el texto que Jesús acercó a la suegra de Pedro, le tomó la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y ella se puso a servirles. Es decir, Jesús la curó, pues para Él, antes que la ley, las normas, las costumbres y la tradición, la voluntad de Dios es que la gente esté bien y sana. Entonces dice el texto que la suegra se puso a servirlos. Esto tal vez signifique que les dio de comer, ya que el sábado no se puede hacer mucho más que eso. En consecuencia, una típica actitud de Jesús fue ayudar siempre, aunque sea sábado. Desgraciadamente, este modo de proceder lo meterá en problemas con aquellos que ponen la ley, o la tradición, o las costumbres y conveniencias, por encima de la salud y la vida de las personas. Y ya sabemos que por proceder así, Jesús terminó crucificado. La vida de las personas también es prioridad para Jesús. Gerardo, te pido por favor que nos tomemos unos segundos y luego regresamos para seguir con este importante diálogo. Vamos a una pausa y volvemos con más en Domingo Es Fiesta, en RPP, la voz de todo el Perú. Estamos en Domingo Es Fiesta, soy Carlos González y estoy conversando con nuestro estimado Padre Gerardo Asti. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. Padre Gerardo, ¿y por qué Marcos no nos dice qué hizo Jesús en la tarde del sábado? Es muy buena tu observación, te agradezco la pregunta. Mira, en principio, Marcos nos debería contar lo que Jesús solía hacer durante todo el sábado. Pero es cierto que no nos dice nada de lo que sucedió esa tarde, porque nada sucedió. Y nada sucedió, pues como Jesús fue un judío practicante, al no haber otra urgencia que se pudiese anteponer a la ley, respetó el descanso sabático. Y recién al anochecer, cuando se puso el sol, es decir, una vez que pasó el sábado y que ya fue domingo, el Señor se puso a trabajar como todos los demás. Recordemos que los judíos contaban los días de amanecer de manera distinta a como lo contamos nosotros. Ellos contaban de anochecer a anochecer, perdón. Y los sábados empezaban al anochecer de nuestro viernes y terminaban al anochecer de nuestro sábado. Entonces, siendo un nuevo día y ya dispuesto a trabajar, dice el texto que le llevaron todos los enfermos y endemoniados, Jesús fue un gran trabajador, pues hay mucho que hacer para ayudar al Padre a reinar. Hay mucho grano maduro, mucha miez y los obreros son pocos. Y si queremos que Dios reine, debemos animarlos a darle una mano. Gerardo, pero ¿y qué nos puedes decir del trabajo de Jesús? Es decir, de lo que Él hacía. Mira, es de notar que el trabajo de Jesús era doble. Primero enseñaba a la gente a que conozca el camino de la felicidad y de la vida. Y segundo, curaba, curaba a la gente para que pueda caminar su camino. Bueno, la curación en realidad se puede entender también como exorcismo porque la enfermedad era causada por el pecado y por lo tanto, y por el demonio que estaba detrás de la enfermedad y por lo tanto había que echar al demonio, ¿no? Por eso, estuvo enseñando toda la mañana del sábado y al anochecer, y haciendo domingo, se puso a curar. Nos dice el texto que la población entera se agolpaba a la puerta de la casa de Pedro, pero deseosa de ser sanada y ansiosa de Dios y de conocer el camino que le haga feliz. Y eran muchos, la población entera, dice el texto, los que lo buscaban, dispuestos a pasar cualquier molestia como a agolparse a la puerta a fin de conocer las cosas de Dios y ser curados. Pero el pasaje también nos dice que Jesús hacía dos clases de curaciones. Primero, curaba el cuerpo, es decir, a los que estaban mal de salud, y según el texto, el texto curó a muchos enfermos de diversos males. Y segundo, también nos dice que curaba el alma a los endemoniados, pues dice el texto que expulsó a muchos demonios, y aquí Marcos va a resaltar la curación del alma porque es la más importante. Además, nos dice que no permitía hablar a los demonios, y con esto nos enseña que la palabra de Dios es superior a la palabra del enemigo, y cuando Dios se enfrenta al mal, siempre lo vencerá. ¿Y por qué Marcos nos cuenta lo que Jesús hizo al amanecer del domingo cuando su idea era contarnos lo que hacía los sábados? Bueno, porque Marcos nos está contando lo que solía hacer durante las 24 horas. Su relato empezó en la mañana del sábado y va a terminar en la mañana del domingo. El texto debe entender que Jesús trabajó hasta entrada a la noche, y luego nos dice que se levantó de madrugada, y se marchó al descampado, y ahí se puso a orar. La oración fue un elemento clave en la vida de Jesús, y lo debe ser también en la vida de todos nosotros. Es la manera que tenemos de relacionarnos con Dios, de hacernos amigos de Él, y de saber qué es lo que Él quiere que hagamos, cuál es su voluntad. En la oración confrontamos nuestro camino con los deseos de Dios, y podremos saber qué hacer, qué decisiones tomar, qué camino elegir. Y es el instrumento que nos anima, nos reconforta, nos da esperanza, nos permite ganar, y nos permite llenarnos de su fuerza para seguir adelante. Y le dijeron, todo el mundo te busca. Y Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas, y expulsando los demonios. A ese punto Jesús se había vuelto esencial en la vida de sus discípulos. Ellos ya no pueden vivir sin Él, y salieron a buscarlo hasta que lo encontraron. Y le dijeron, todos te necesitan, todos quieren ser curados, todos tienen ansias de Dios. Pero Él respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Jesús nos enseña que hay que ayudar a todos, no solo al grupito de gente que quiero y que conozco, no solo al círculo de aquellos que me tratan bien. Nos enseña que hay que ir incluso a donde no nos quieren, para hablarles también a ellos acerca del Padre y de su reinado. Sucede que a veces nos encontramos muy bien en algún grupo o comunidad cristiana, pues hemos sido muy bien acogidos y somos testigos de los buenos frutos del anuncio que estamos haciendo. Pues para Jesús lo importante no es tanto que nos sintamos bien, sino procurar que a todos llegue la noticia de su pronto reinado. Y por tal motivo, a veces será necesario dejar, cambiar e ir a donde haya más necesidad. Y de esta manera, con la urgencia de ir a trabajar por los demás, concluyó un día en la vida de Jesús. Ahora, ¿deseas hacernos algún resumen final o conclusión de lo que hemos conversado, Gerardo? Bueno, sí, claro, por supuesto, Carlos. Para terminar, los invito a considerar que quienes queremos seguir a Jesús debemos hacer lo mismo que hizo Él. Eso significa preguntarnos si hablamos con los demás acerca de Dios y de sus cosas. Y si hablamos con ellos de todo lo que es bueno y verdadero, es decir, si hablamos de paz, de unidad, de reconciliación, de justicia, de amor, etc. Y luego, preguntarnos si nos oponemos y denunciamos todo lo que va contra Dios, contra la verdad, contra la justicia, contra el prójimo. Bueno, pues nunca debemos hacernos cómplices del mal ni apoyarlo y correcto. Más bien, debemos estar más dispuestos a perder que a ir en contra de Dios. ¿Lo hacemos? Y por último, preguntarnos si nos alimentamos por medio de una oración constante. Es decir, si así como hacía Él, nosotros también buscamos orar siempre. Y preguntarnos si confrontamos constantemente lo que estamos haciendo y queremos hacer con lo que Dios quiere. De lo que se trata, pues, es de conocerlo cada vez más para que nos enamoremos más de Él. Y una vez enamorados, busquemos complacerlo, preocupándonos y trabajando para que este mundo sea mejor. Gracias, Gerardo, por la explicación y gracias también por compartir con nosotros que la prioridad siempre debe ser Dios y que nunca hay que ser cómplices del mal y también la importancia de la oración. Y esto, lo que nos has contado y lo que nos has explicado, Gerardo, es tan importante como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 6 de febrero, la Iglesia recuerda a Pablo Miki y a sus compañeros, mártires en el Japón. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta noticia? Bueno, sí, me gustaría comentarla porque Pablo Miki y sus compañeros son muy poco conocidos en realidad y fueron personas extraordinarias. En el año 1541, poco después de haberse fundado Lima, San Francisco Javier partió a Roma hacia la India para llevar adelante la misión de la Compañía de Jesús en el Oriente. Pocos años después de que llegó a India, pasó al Japón en el año 49, en donde su anuncio de la buena noticia del reinado de Dios tuvo una extraordinaria acogida. En Japón, el cristianismo creció rápidamente y ello preocupó sobremanera a las autoridades japonesas porque consideraron que la evangelización era una estrategia europea para invadir y conquistar el Japón. Bueno, pues esto originó una fuerte oposición hacia el cristianismo que se concretó en el año 1587 con una orden de expulsión del Japón de todos los misioneros extranjeros. Pero los misioneros no se fueron, sino más bien se escondieron y continuaron en secreto con su misión. Unos 10 años después, Hideyoshi, el gobernante del Japón, decidió ejecutar la orden de expulsión y arrestar a los misioneros y a los japoneses que se habían convertido en el cristianismo y que estaban a cargo de las comunidades cristianas. En total, los japoneses capturaron entre europeos y japoneses a 24 misioneros. Tres eran jesuitas japoneses, seis franciscanos, quince de la tercera orden franciscana. Y entonces, para que la población no se convierta al cristianismo, los sometieron a torturas públicas. Les cortaron la oreja izquierda, que para ellos es señal de desprecio, y los llevaron caminando desde Kioto hasta Nagasaki, que son unos 800 kilómetros, en donde al llegar, los crucificaron. Se ha recogido el testimonio del jesuita japonés Pablo Miki, en donde declara que no hay mejor camino para volver a Dios que el de la iglesia católica. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, perdonó desde la cruz a todos los culpables de su muerte. Pablo y sus compañeros mártires fueron canonizados en 1862 por el Papa Pío IX. Gerardo, gracias por esta buena noticia. Lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa de hoy, pero antes nos gustaría recibir la bendición de Dios. Vamos a pedirle pues a María que nos siga acompañando en el seguimiento de su Hijo, para que seamos verdaderos seguidos de Él. Y que Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos. Y a todos les deseo un buen domingo y una excelente semana. Buenos días. Un gran abrazo, un gran abrazo Gerardo, un feliz domingo para todo el Perú. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta, aquí en RPP, La Voz del Perú. Muy buenos días.